En los últimos años, Venezuela ha enfrentado una crisis política, económica y social profunda. La situación se agravó tras la reelección de Nicolás Maduro en 2018, la cual fue ampliamente cuestionada tanto a nivel nacional como internacional. Las tensiones políticas llevaron a enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, encabezada por Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en 2019. Respaldado por varios países y organizaciones internacionales, la crisis económica ha provocado una hiperinflación severa, escasez de productos básicos y una migración masiva de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida en otros países. El colapso de los servicios públicos y la corrupción han exacerbado la crisis humanitaria. En este contexto, algunos artistas venezolanos e incluso internacionales han mostrado su apoyo al régimen de Chávez y Maduro. Entre ellos se encuentran Chino y Nacho. Aunque inicialmente apoyaron al gobierno de Chávez, han mantenido una postura crítica en algunos momentos, pero han tenido acercamientos con el régimen. Yulimar Rojas. Yulimar Rojas, la destacada atleta venezolana y campeona mundial de salto triple, ha expresado públicamente su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en varias ocasiones. A lo largo de su carrera, Rojas ha elogiado al gobierno venezolano por su apoyo a los atletas y ha mostrado su respaldo al presidente en diferentes contextos. Su apoyo ha sido un tema controvertido, dado el contexto político y social de Venezuela, y ha generado debates tanto dentro como fuera del país. Stephanie Gutiérrez, Miss Venezuela, 2018 ha sido señalada de formar parte del grupo de enchufados del régimen. Recientemente, la ex Miss contrajo matrimonio con un ex guardia nacional, aparentemente afecto al régimen. Su apoyo ha sido un tema de debate, especialmente en el contexto de las tensiones políticas y sociales en Venezuela. Su postura ha sido vista como parte de la compleja dinámica de figuras públicas en el país en relación con el gobierno actual. Omar Acedo, el cantante venezolano conocido por su trabajo en el género urbano, ha mostrado apoyo al régimen de Chávez y Nicolás Maduro. Acedo ha expresado públicamente su respaldo al gobierno venezolano en diversas ocasiones, destacando su admiración por el presidente y participando en eventos relacionados con el oficialismo. De todos es conocido que Acedo se casó con la hija del número 2 del chavismo Diosdado Cabello. Omar Enrique, el conocido cantante venezolano de música tropical, ha manifestado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en varias ocasiones. De hecho, es el encargado de organizar y llevar a Venezuela a artistas nacionales e internacionales, muchos de los cuales han rechazado presentarse en el país hasta tanto no caiga la dictadura. El Potro Álvarez, conocido por su música urbana en Venezuela, ha sido un ferviente partidario del régimen de Nicolás Maduro. A lo largo de los años ha respaldado públicamente al gobierno venezolano y ha participado en eventos y conciertos organizados por el oficialismo. Su apoyo se ha manifestado en su presencia en actos políticos y en declaraciones en favor del régimen, lo cual ha generado debate y controversia. La postura de Álvarez ha polarizado opiniones, reflejando la compleja relación entre el arte, la política y la percepción pública en Venezuela. La melodía perfecta, la agrupación venezolana. La melodía perfecta ha mostrado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en varias ocasiones. Los miembros de la banda han participado en eventos oficialistas y han expresado públicamente su respaldo al gobierno venezolano. Rosemary Marval, la recordada actriz de la serie venezolana Somos tú y yo, ha sido señalada junto con su esposo Arán de las Casas de estar fuertemente vinculados al régimen y estar recibiendo dinero de parte de ellos. Arán de las Casas, también recordado por su participación en Somos tú y yo, es cada vez más señalado de formar parte de la larga fila de artistas enchufados al régimen. Especialmente por los lujos que muestra él y su esposa Rosemary en redes sociales y que nadie sabe de dónde sale el dinero, tomando en cuenta que Arán no ha tenido mucho éxito en su carrera como cantante y su esposa no tiene gran trayectoria artística. Fernando Carrillo. En los últimos días y luego del evidente triunfo electoral de la oposición en Venezuela, Fernando Carrillo se ha dado a la tarea de apoyar cada vez más al régimen venezolano y recibiendo críticas fuertes de personajes del mundo del espectáculo como la presentadora Lili Estefan y Raúl de Molina. Es claro que el actor hace mucho tiempo que no trabaja en televisión y le conviene apoyar fervientemente al régimen de Maduro para poder recibir dinero. Henry Silva. La verdad no se sabe desde cuando el conocido animador apoya a Maduro, pero recientemente se viralizó un video de él en medio de la campaña de Maduro apoyándolo con mucha alegría. Oscarcito. En cantante de género urbano ha sido también señalado por Chavista. En el año 2019 fue cancelado un concierto de él en el estado de Texas por sus vínculos con el régimen venezolano. Carlis Romero. La esposa de Gustavo Elis obviamente también forma parte de la lista, apoyando a su esposo y recibiendo críticas de los detractores del régimen. Susec Vera, la ex actriz, hace tiempo no sale en el medio ni en noticias, pero de todo es conocido que también en su momento puso rodilla en tierra. Manuel Coco Sosa. El atractivo actor también se ha visto en el ojo del huracán por haber apoyado al gobierno. Sosa protagonizó varias telenovelas con la fallecida actriz Mónica Speer, por lo que fue cruelmente señalado y criticado por apoyar al gobierno que indirectamente es culpable de la inseguridad en Venezuela. Además, estuvo poco más de cuatro años en prisión por actos de corrupción. Jesús Chucho Rondón, el ex integrante de la agrupación venezolana Treo, también decidió apoyar abiertamente al gobierno. Sin embargo, en el año 2017 anunció su retiro de la música, por no aguantar las críticas de los detractores del régimen, por su participación en una canción para apoyar la asamblea constituyente propuesta por el gobierno. Israel Gómez. Aunque ha sido negado por él en otras ocasiones, Israel Gómez es señalado también de enchufado del régimen. El alega que trabaja con muchas empresas y personas sin importar si forman parte del gobierno o no. Marlene de Andrade, la ex actriz y esposa de Winston Vallenilla, también ha sido ampliamente beneficiada económicamente por el régimen de Maduro y también fue presidenta del canal Tevez. Obviamente ella no lo niega, Roque Valero. El ex actor y cantante tenía una prometedora carrera artística, especialmente musical, pero desde que decisión apoyar al régimen, su carrera se vino abajo. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional y ya casi nadie habla de él. Servando y Florentino, aunque ellos nunca lo han aceptado, son señalados desde hace varios años por ser seguidores de Hugo Chávez y de Maduro. En varios lugares han sido abucheados por esta situación. Cristóbal Jiménez. Es un conocido cantante venezolano de música llanera, reconocido por su estilo y contribuciones a la música folclórica del país. A lo largo de los años, Jiménez ha manifestado su apoyo a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Jiménez ha participado en eventos organizados por el oficialismo y ha expresado públicamente su respaldo a ambos presidentes. Su apoyo ha sido un tema de controversia debido al contexto de la crisis política y económica en Venezuela, generando reacciones mixtas entre sus seguidores y críticos. Su postura política se ha convertido en un aspecto relevante de su figura pública, especialmente en tiempos de intensa polarización en el país. Armando Martínez. Armando Martínez, un conocido cantante venezolano de música llanera, ha sido un firme defensor de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Martínez ha mostrado su apoyo al oficialismo a través de su participación en eventos organizados por el gobierno y en declaraciones públicas. Su respaldo a los regímenes chavista y madurista ha generado controversia. Este apoyo también ha dividido opiniones entre sus admiradores y críticos y ha marcado su figura pública en el ámbito musical y político. Vítico Castillo. El recio cantante de música folclórica venezolana ha expresado en casi todas sus presentaciones ser chavista hasta la médula, así que no es secreto para nadie. Sin embargo, su popularidad es tanta, al igual que el gusto por sus canciones, que casi no es señalado al respecto. Francisco Pacheco. El ex integrante de la agrupación de música venezolana Un solo pueblo, terminó apoyando al régimen de igual forma, a pesar de haber participado en movilizaciones a inicios de los 2000, en rechazo al gobierno de Chávez. Hoy en día continúa participando en actividades relacionadas con el chavismo-madurismo. Víctor Drija. Ha mostrado apoyo a Maduro y al oficialismo a través de sus redes sociales y declaraciones públicas. Winston Vallenilla. Este animador y actor también ha estado en el ojo del huracán desde que decidió poner rodilla en tierra ante Chávez hace algunos años, ocasionando decepción y críticas entre sus seguidores, quienes se han dado a la tarea de cuestionarlo por su actitud de odio hacia los detractores del gobierno. Roberto Mezzutti. Otro de los artistas que decidió poner rodilla en tierra a Chávez fue Roberto Mezzutti, obteniendo por ello junto a Winston Vallenilla, un cargo muy importante en el canal del estado Tevez. Gustavo Ellis. Otro de los salidos de la serie Somos tú y yo es Gustavo Ellis, quien al igual que Arán de las Casas, no ha tenido mayor éxito en su carrera y no ha tenido más remedio que apoyar a la dictadura para obtener ingresos. Personalidades internacionales. Otras personalidades en diferentes ámbitos internacionales también han mostrado su apoyo al régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entre ellos están José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, visitó Venezuela en varias ocasiones durante su mandato y después. Su visita más notable fue en 2008, cuando actuó como mediador en el conflicto entre el gobierno venezolano de Hugo Chávez y la oposición. Danny Glover, el reconocido actor estadounidense, visitó Venezuela en 2005. Su viaje fue notable por su apoyo al gobierno de Hugo Chávez y a la revolución bolivariana. Durante su estancia en Venezuela, Glover se reunió con Chávez y expresó su respaldo a las políticas del gobierno venezolano. La visita incluyó la participación en eventos y actividades organizadas por el régimen chavista. Sean Penn, el famoso actor estadounidense, también visitó el país en 2012 para mostrar su apoyo al expresidente Hugo Chávez. Steven Seagal, el actor estadounidense conocido por sus papeles en películas de acción, realizó una visita a Venezuela en 2018. Su viaje a Venezuela fue notable por la clara admiración y apoyo al régimen de Maduro, Vicente Fernández. Vicente Fernández visitó Venezuela en 2005 para ofrecer un concierto. Durante esa visita, se reunió con el entonces presidente Hugo Chávez. La visita se enmarcó en un contexto de estrechamiento de relaciones entre México y Venezuela y Fernández aprovechó la oportunidad para entablar un diálogo amistoso con el presidente venezolano, además de ofrecer un espectáculo que fue muy bien recibido por el público local. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la lista de artistas enchufados en Venezuela. Espero que este vídeo te haya dado una nueva perspectiva sobre el tema y que hayas disfrutado descubriendo a estos artistas que han sido parte de esta controversial historia. Si te gustó el contenido no olvides darle un like y suscribirte al canal para más vídeos como este. Tu apoyo significa mucho y me motiva a seguir creando. Y si tienes opiniones o comentarios déjalos aquí abajo. Me encantaría saber qué piensas. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Hasta la próxima y sigue disfrutando de la música y la cultura venezolana con pasión y conocimiento. Nos vemos en el siguiente vídeo.